El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su red Le trae regalos en su mil y su rojo Un rojo ponco, un rojo ponco Ha nacido en un portal de Belén Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade Señor Más tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Un rojo ponco, un rojo ponco En tu honor frente al portal tocaré Con mi tambor Campana sobre campana Asómate a la ventana Verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traen Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traen Los pastores a Belén Los pastores a Belén Corren presurosos Llevan de tanto correr Los zapatos rotos Ay, 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 ay Que alegres van Ay, 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 ay Si volverán Con la pan, pan, pan Con la de, de, de Con la pan, con la de Con la pandereta Y las castañuelas Un pastor se atravesó A media vereda Un borriquito gritó Este aquí se queda Ay, 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 ay Que alegres van Ay, 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 ay Si volverán Con la pan, pan, pan Con la de, de, de Con la pan, con la de Con la pan, de, de, de Y las castañuelas Derrama una estrella Divino pulgón Hermosa, hermosa Dolcella Nos da el Salvador Hermosa, dolcella Nos da el Salvador Salgales a donde Vestimos correr Que al rápido viento Veloces Veloces Pensé Que al rápido viento Veloces Pensé Que al rápido viento Veloces Pues no puede andar, mi esposa amada, aquí no es meso.